La Mujer Fue con sus padres tan delicados Pero en su casa la que manda es su mujer No se me olvida que se admiraba De los casados dejaran dominar Ese machismo que se cargaba Se hizo polvo entre las flores del altar Yo no ando hablando nomás al aire Yo soy muy franco y quiero darles a saber Soy el demonio a la media calle Pero en mi casa la que manda es su mujer No se me olvida que se admiraba De los casados se dejaban dominar Ese machismo que se cargaba Se hizo polvo entre las flores del altar Pobre amiguito lo traen vencido Duerme en el suelo y su cobija es su costal Y es tan humilde como el perrito No más le falta la cobija y el collar Yo no ando hablando nomás al aire Yo soy muy franco y quiero darles a saber Soy el demonio a la media calle Pero en mi casa la que manda es su mujer Corrido, ¿eh?